suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de lucas verbal centrocampista sueco lo tenía hecho con el barcelona estaba almorzando esta misma semana él y su familia con deco pero a última hora pues ha decidido fichar por el todopoderoso tottenham y el motivo es el de siempre la pasta el dinero verbal obviamente va a cobrar más le ofrecen más la familia de los agentes también van a tener más comisión y he visto hoy en redes sociales comentarios de algunos culés que están cabreados con verba pesetero traidor y tal yo de verdad yo estoy feliz yo estoy contento no lo siguiente primero porque chavales que de verdad ama del escudo como fermín lópez van a tener más oportunidad de jugar nuestro club y es más este tipo de jugadores como verbal y su familia que prefieren más el dinero que la propia carrera de su hijo en este caso a los del barça no nos benefician estos jugadores nosotros como club este tipo de fichajes no nos hace falta los jugadores que necesita el barça y más en estos momentos duros son los que de verdad ama del escudo y romper el ano por este escudo son los jugadores que necesita nuestro club como fermín como la min que ha rechazado ofertas astronómicas que prácticamente triplicaban la ficha que tiene actualmente en el barça jugadores como vito roque que ha rechazado una oferta de chelsea de más del doble más del doble de lo que le ha ofrecido el barcelona antes de fichar por nuestro club ese tipo de jugadores que le hacen falta al barça y no como lucas verbal que todavía no ha ganado nada ni ha demostrado nada está por ver si va a salir si si va a ser un crack o no y viene a almorzar en su familia con deco sin cuando que va a firmar de hecho todos los medios lo lo han afirmado que está fichado y luego a última hora se va y y dice al club bueno tengo que hablar antes con el con el tottenham esto que es tío esto que es estos mercenarios no aprenden de neymar no aprenden de la carrera de neymar que cargó su carrera por culpa del dinero que desde que se fue del barça no ha hecho más que destrozar su carrera como futbolista que de neymar tenía aptitudes para ser vamos balón de oro y todos lo sabemos si neymar hubiese seguido el barcelona no hubiera fichado por el psg pues hubiese sido balón de oro vamos seguro y todos lo sabemos con la calidad que tiene neymar ha preferido el dinero él es su padre y mira dónde está neymar ahora futbolista retirado con 30 y pocos años 30 y pocos años que messi sigue ganando balones de oro y neymar ya es un futbolista retirado por culpa del dinero ojo no estamos diciendo aquí que el dinero no es no es importante faltaría más el dinero es muy importante para vivir pero tú no eres un mileurista eres millonario y en vez de ganar 10 o 15 o 30 ganas 8 pues no te vas a morir de de hambre que luego vas a tener a lo mejor contratos publicitarios que van a triplicar esa ficha que estás que estás ganando en barcelona pero vas a tener mejor carrera y vas a ser balón de oro pero prefieres el dinero por encima de todo y te da igual tu carrera te da igual todo pero ojo la familia también tiene tiene la culpa en esto porque el chaval tiene 17 años y la familia también al parecer le le aconsejó mal por culpa del dinero y que van a arruinar su carrera verbal va a ganar el balón de oro del tottenham va a ganar algo en el tottenham en ese equipo que ha ganado el tottenham cuántas champions tiene cero patatero con todo el dinero que tienen lo dicho nuestro mejor fichaje es fermir lópez ahí lo dejo seguimos con la actualidad de nuestro barcelona un medio muy importante acaba de asegurar que ronald araujo lo tenía hecho con el bayern el pasado mes de enero el mismo medio afirma que xavi amenazó al club con irse si venden araujo al bayern yo en este caso lo tengo claro no lo siguiente aquí no hay que obligar a nadie en el barça tienen que estar lo que quieren estar aquí no vamos a obligar a los jugadores que se quede en el barça a la fuerza o dijo johan krupp que en paz de canse los que no quieren estar pues no merecen estar en nuestro club así de simple si araujo quiere ir al bayern pues que el bayern deje 150 millones en las arcas del club y buena suerte no hay más yo creo que este tema no hay que darle más vueltas así un jugador se quiere ir a otro club no lo vas a poder impedir tarde o temprano va a salir eso sí que tienen que pagar por él porque araujo tiene una cláusula de mil millones de euros ya sabemos que actualmente ni arabia paga esas cantidades pero 150 millones de ahí vamos no se mueve seguimos con las últimas noticias de nuestro barcelona nuestro precios alaporta ha dado hoy una brutal entrevista a un famoso medio catalán vamos a por ello palabras textuales de nuestro precios alaporta el madrid está haciendo un ejercicio de cinismo inaceptable referente al bulo de negreira también el presidente blaugrana se ha mostrado muy optimista por la resolución de la delicada situación económica de la entidad culé que atraviesa desde hace varios años ojo la puerta dio pistas sobre el nuevo entrenador las posibilidades están bastante acotadas vendrá un entrenador con cierta trayectoria ojito ojito a las pistas de nuestro precios sobre sobre el futuro entrenador del barça salvo que queramos tomar una decisión más imaginativa afirmó el nuevo presidente del barça sobre el sustituto de xavi disparó contra nike y afirmó que está escuchando ofertas obviamente una de ellas en la de puma y new balance también insinuó que si no hubiera sido xavi le hubiese echado y todos lo sabemos xavi sigue de momento porque es xavi porque si fuera otro entrenador pues ya estaría en la calle también la puerta insinuó que si el barça sigue mal pues xavi naturalmente seguirá antes de junio presentará su dimisión pues de manera inmediata y ahora sigamos al temazo principal escuchad esto son las palabras textuales de pep guardiola la rueda de prensa que dio la semana pasada estoy entrenando aquí me llama al barcelona y vuelvo al barça es mi club bombazo de última hora duro golpe al manchester city una fuente británica muy importante acaba de asegurar que pep guardiola ya ha informado a los dirigentes de los citizens que esta va a ser su última temporada en el manchester city la misma fuente afirma que pep guardiola ya lo tiene todo atado con san laporta para su vuelta histórica al barcelona el próximo verano la familia de pep ha sido clave en esta decisión que acaba de tomar el de san pedor de volver a su casa la próxima temporada esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos